Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo continuando la campaña de Julio César en la Galia, en este Total War Rome 2. Bienvenidos, continuamos donde lo habíamos dejado tras la captura de Octoduron por las fuerzas del propio Julio César en una batalla de asedio en la Mar de Interesante, en la que sufrimos más bajas de las que me esperaba. Tendremos 5 turnos para reponer bajas, tenemos Big Tracte, no es nuestra, eran de los Sedwos. Vale, vamos a la diplomacia. Bienvenidos, tengo aliados, de hecho no son aliados, son estados clientelares, los Boconcios, que están donde? Boconcios, aquí, a nuestra izquierda. Vale, en el sur tenemos a Masilia, que no tiene ni enemistades ni amistades, pero que podría ser interesante llevarnos bien. Veamos, tenemos comercio con ellos, una alianza militar podría ser interesante con estas facciones helénicas. Te me callas. Pero es una probabilidad baja. Pues no, ya negociaremos en el futuro. Por ahora no nos interesa. Objetivos, repasemos los objetivos. Controla completamente 3 provincias. Si no me equivoco, ahora mismo tenemos 2. Objetivos, Octodurum no es enteramente nuestra. Para mover un ejército, asegúrate de que hay un general presente. Elige el asentamiento y haz clic derecho en el punto al que quieras ir. Cuando sueltes el cursor, el ejército se dirigirá al punto elegido. Si, no me digas, fuera. Aquí tenemos que convertir cosas. Pero no tenemos dinero. En el siguiente turno empezaremos con la conversión. Por ahora, vérselas. La provincia de Insubria es nuestra completamente. Y al sur, Genua, le pasa lo mismo que es la provincia de Liguria. Y aquí, si no me equivoco, estamos en guerra con esta buena gente. En Turicum. Tenemos que venir aquí y matar a todo el mundo. Con esto, completaremos la misión de objetivo de controlar 3 provincias y, además, al mismo tiempo, controlar completamente la siguiente provincia, que es Elbecia. Que es tanto esta ciudad como esa. El segundo objetivo nos pide que dominemos a esta facción convirtiéndola en un estado clientelar o capturando el último asentamiento de su suposición, los Elbecios. La cual parece que ya la hemos completado. Y, por último, tenemos un favor merece otro. Forja una alianza defensiva militar con la facción de los Eduos, que también tenemos ya cumplido. Bien. Pues, si ya nos hemos movido y así es el caso, vamos a pasar turno. Investigación completada. Gestión de tierras. Una buena tierra no se mantiene sola, sino que necesita del cuidado de muchas manos. Vamos. Muy bien. Veamos nuevas tecnologías. Hemos empezado por las militares. Vamos a ver qué hemos desbloqueado. Opción A. Trabajo impositivo. Más 10% a la riqueza por subsistencia en todas las regiones y permite la construcción de bacanales de regadío y silos de grano. Esto es interesante. Muy interesante. Y, por lo que estoy viendo, las rojas en este caso son las económicas y entiendo que estas son las de política y desarrollo. Sí, justo. Estas son las militares. O las referentes a lo militar. Por aquí tenemos las leyes sobre tierras y comunidad, que nos dan más uno al orden público y permite la construcción de delicatessen. Y nuestra tercera opción, que es la opción del ejército, están mezcladas en este DLC las tecnologías. Tenemos más movilidad, más velocidad de movimiento de todas las unidades, menos coste, una reducción al coste de reclutamiento y se nos habilitaría la construcción de los campamentos auxiliares. Pero creo que lo primero es fomentar los ingresos, así que nos vamos a venir aquí al trabajo impositivo. Los impuestos deben ser pagados, ya sea con moneda, en especias o con el sudor de la frente. Los impuestos no sirven de nada cuando la población es demasiado pobre para pagarlos. En esos periodos, los pobres se verían obligados a trabajar gratis para completar los proyectos civiles. Estas medidas eran práctica común en el mundo antiguo. En Egipto, el faraón era muy estricto a la hora de cobrar impuestos a sus súbditos. Los campesinos tenían que trabajar varios días al mes para mantener las carreteras y canales, además de ayudar en la construcción y la minería. Algunos gobiernos podían ser extremadamente estrictos cuando imponían el trabajo a modo de impuesto. En Babilonia, si un hombre no podía cumplir con sus obligaciones de trabajo, debía abandonar sus tierras. Vaya. Pues nos ponemos con esa investigación, que nos reportará beneficios económicos y nos preparamos para movernos. Estamos bastante bien y el otro es un asentamiento menor, espero que la guarnición sea más pequeña y seguimos avanzando. Seguimos teniendo reemplazo de bajas, porque seguimos en territorio propio hasta aquí, que haremos frontera. Ahora, pasemos turno. Ahorremos también un poco de dinero antes de empezar a convertir edificios. No, 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 no. No acepto la paz. Vale, ahora tenemos 5.000, yo creo que ya es el momento de cambiar esto que es, un asentamiento a una urbe. Por aquí, el terreno cercado lo vamos a convertir, lo vamos a demoler. Y el alojamiento para artesanos, seguramente tengamos que demolerlo o no. Podemos cambiarlo al campo de Marte, que nos proporciona una guarnición para legionarios y nos desbloquea el reclutamiento de dichas unidades. Ahora ya podremos reclutar legionarios si es que no podíamos antes hacerlo en tierras que queden atrás. De hecho, vamos a ver, ¿qué tengo de mercenarios? Aparte de guerreros no tan buenos, que son carísimos, tenemos espadachines mercenarios desnudos, buena defensa cuerpo a cuerpo, una bonificación de carga más que decente, un ataque bastante potente. Espadachines mercenarios con espada corta también son bastante buenos, aunque están bastante lejos del nivel de nuestros legionarios, donde estén las buenas legiones romanas que se quiten los celtas. Vale. Julio, avanza. Tenemos además artillería móvil con estos onagros romanos y las balistas romanas también. En el siguiente turno nos pondremos al borde de la provincia, lo cual nos dará un reemplazo de bajas prácticamente de la totalidad. Y en dos turnos estamos asediando la ciudad de Turicum. Vale. Avanzamos. Además, mira, el movimiento tampoco daba para mucho más. Tenemos al procónsul Cayo Julio César. Tenemos muchísima pasta. Podemos mejorar algo. Por aquí podemos construir. Veamos. Tenemos un campo de Marte. Que no tiene efectos negativos, así que genial. Esto nos daría orden público, el cual está muy negativo y nos vendría muy bien. El campo de Marte ya lo tenemos. El taller de trabajo nos desbloquea el reclutamiento de balistas. Y nos da algo de dinero, pero quizás no me interese ahora mismo. Un templo podría ser muy interesante. Bueno, un terreno consagrado. Futuro templo. Y por aquí tenemos el foro público, que también está bien, porque nos da orden público y dinero. Aquí lo que nos da es influencia. Y yo creo que nos hace falta eso, porque tenemos un 90% de influencia celta. Así que vamos allá. Terreno consagrado. Construimos. Y en nuestras tierras, en Bércelas, tenemos la posibilidad de mejorar los asentamientos. Por aquí perdemos uno de alimentos. Tenemos más 18, así que por aquí vamos bien. Y veamos. Esto nos da 300 y una guarnición bastante interesante. La diferencia aquí está en que esta nos da dos de legionarios y una de plebe. Y esta nos da dos de plebe y una de legionarios. Pero a cambio, esta da crecimiento y riqueza un 8%. Y aquí nos da orden público. ¿Necesito ese orden público o prefiero el crecimiento? Pues colonia civil o colonia guarnicionada. Está en retaguardia. Así que quizás nos interese más una colonia civil. Y por aquí veamos. Asentamiento mercantil, asentamiento civil o asentamiento agrícola. Tenemos campos. Tenemos campos. Bueno, tenemos unas villas. Que nos dan alimentos y riqueza. Terrenos de pastoreo. Fosas de grano. Las fosas de grano son las que menos dinero dan a la larga. O no, de hecho son las que más dan. Quizás sean las que menos alimento dan. Pero son las únicas que no tienen efectos negativos. Porque aquí perdemos menos uno al orden público por miseria. Y aquí pasa tres cuartos de lo mismo. Aquí incluso tendríamos un reemplazo de bajas del 3% a mayores. Pero está en retaguardia una vez más. Entonces volvemos al mismo dilema. Nos interesa que estas provincias que sabemos que no van a luchar. ¿Pierdan un poquito de orden público pero nos aseguren ingresos y alimentos? Yo creo que sí. Vamos a apostar... Ahora mismo vamos a apostar por los ingresos con estos terrenos de pastoreo. Venga. Y no me queda mucho dinero pero todavía en Polentia podemos mejorar algo. O quizás no. Lo que podemos hacer es expandir la urbe con el excedente de población que tenemos. Y conseguir algo de pasta. Pero no. No lo vamos a hacer este turno. Lo haremos más adelante. Y por aquí tendríamos que hacer lo mismo. Expandir la urbe y quizás poner más campos. Con idea de los campos agrícolas. Nuestra espía. Vente a explorar por aquí. Hacia Alesia. Quiero saber qué hacen los galos. Y pasamos turno. Ahora mismo ya ofrecen bastante más. Y ya no son la facción que eran antes. Sino que son la confederación celta. Estás dispuesto a pagar mucha pasta. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que yo te quiero ver muerto. Así que no. A ver si cuando veas a mis legiones aparecer estás dispuesto a soltar dinero de verdad. No tienen con qué defenderse. Ja. Por eso querían pagar. El tema es que ahora al ser la confederación celta quizás tengan más asentamientos. Y no sé dónde. Tengo manera de comprobarlo o no. A ver. Confederación celta. ¿Dónde mierdas estáis? Aquí. Tenéis un solo asentamiento. Estáis jodidísimos. Estáis muertos. Qué narices. ¿Vosotros dónde estáis? Que me llevo bien con vosotros. Y no tenemos acuerdo comercial. Acuerdo comercial. Moderado. Comerciemos con los indígenas. Aceptan. Perfecto. ¿Con quién más puedo comerciar? Con los mandubios va a estar complicado. Pero aquí con los remos no tenemos acceso a comercio porque están en el quinto infierno a la izquierda. Vale. Pues sin problemas. Ahora ganamos 100 más. Así que mira. No nos ha salido tan mal. Tendremos que explorar la diplomacia más adelante para ver por dónde nos vamos a expandir. Aunque bueno, primero también veremos qué nos pide el nuevo capítulo que vamos a empezar. Por lo pronto finalicemos turno. En el siguiente asediaremos la ciudad. En Bersontio hay un ejército bastante decentillo. Se nos han colado. Investigación completada. Los impuestos deben ser pagados. Ese trabajo impositivo. Misión asignada. Nuestros especuladores han regresado de su misión. Creen que esta fuerza enemiga podría poner en peligro mis planes. Objetivos. Derrota a este ejército en una batalla. Los lobos aulladores de la Confederación Celta. Nos dan 14 turnos y recompensa la instrucción militar durante 4 turnos que nos da que es esto. Más uno al rango de experiencia a todos los nuevos reclutas. Y un tesoro de 750. ¿Dónde están? Vale, su ejército ha salido hacia el sur. Es decir, huyen de la ciudad hacia nuestras propias tierras. El tema es que si se quedan sin ciudad empezarán a morir de hambre. Y su ejército tampoco es que sea la gran cosa. El tema es que si atacan aquí, mi guarnición... ¿Dónde sé? ¿Dónde veo la guarnición? ¿Dónde era? A ver, aquí. Tenemos dos unidades de legionarios, dos de guardias, guerreros celtas, plebe, libertos de leva y escaramuzadores celtas. No es una guarnición tan mala. Encima está a puntito de mejorar. Me preocuparía si vienen hacia vérselas. Aquí sí que pueden ser un problema. ¿Qué vamos a con el dinero que tenemos? Que no es poco. No sé de dónde he sacado tanta pasta. Supongo que a pasar turnos 2.800 por turno dan bastante. Guarnición de plebe y guardias, guarnición de plebe y guardias y guarnición de plebe y guardias. Esto no cambia. 100 de ingresos, 100 de ingresos y 100 de ingresos. Crecimiento y menos alimentos. Orden público y crecimiento y menos alimentos. Menos alimentos y crecimiento. La mejor es esta. Asentamiento civil. Riqueza proviente de toda fuente. Riqueza por todo el comercio. Y por aquí riqueza por la agricultura. Como es un pueblo agrícola, vamos a poner un asentamiento agrícola. Además de que nos da un poco de crecimiento que siempre viene bien. Vale. Y tengo bastante pasta, así que vamos a expandir vérselas. Y vamos a poner más villas. Venga. Y ha llegado el momento de que nuestras legiones marchen sobre Turicum y tomen la ciudad. Vamos a librar la batalla. Al ataque. No tienen prácticamente con qué defenderse. Así que nuestras legiones avanzarán. Además tenemos artillería que ellos no, lo que les obligará a venir hacia mí. Con niebla. No, esperamos. La ventaja es mía. Seco. Comenzamos el despliegue. Aunque habría estado bien luchar con niebla. Por tener un poco de variedad. Legionarios. Preparaos. Grupo 1. Vosotros que sois guerreros celtas. Vais a cargar desde el flanco. En el grupo 2. Vosotros vais a quedar en retaguardia. No creo que os use. Grupo 3. La caballería. Con Julio César a la cabeza. Grupo 4. Y vais a cargar desde este flanco de aquí. Y la artillería que dispare desde aquí arriba. Bien. Comenzamos el despliegue. Adelante. Nos movemos. No alcanzan. La verdad pensé que alcanzarían. Tendría un poquito más de alcance. Grupo 1. Avanzad. Y vosotros avanzad también por el flanco. Los guerreros celtas están ocultos. Ya no. Vale. Pues ya está. Mientras no se movieran supongo. Nuestra artillería que se ponga por aquí. Preparaos para una carga por el flanco. Tienen lanceros. Pero mis legionarios deberían encargarse fácilmente de ellos. Vamos a concentrar un poco más nuestras líneas. Que se preparen. Porque les va a llover el infierno. Guerreros celtas avanzad ya hacia aquí directamente. Vosotros preparados para el choque. Y vosotros para una carga por retaguardia. Vamos allá. Y yo preocupado. Posicionaos ya para lanzar los pilum. Adelante. El intercambio de proyectiles nos tiene que favorecer a nosotros. Guerreros celtas a la carga. Y caballería. Cargad. De hecho, vosotras dos aquí. Y vosotras dos allí. ¿Cómo veis realmente cargar? So cabrones. ¿Qué es? Porque estáis en el bosque. Venga. No tienen donde meterse. Adelante. La carga contra los proyectiles es devastadora. Aparecemos por aquí. El general es lo único que les aguanta. Pues que espabile. Que se defienda. Aplastemos a los últimos supervivientes. Y nuestra estrategia en pinza ha salido de escándalo. victoria. Finalizamos batalla. Solo 69 bajas. La mayoría en la caballería por algún motivo. Supongo que por fuego amigo. Porque el enemigo tampoco es que nos haya hecho tanto daño. La ciudad ha sido tomada. Ocupamos. Y la provincia es nuestra. Incrementar rango. Cayo, Julio, César. Imperium. Tu poder no conoce límites. Ahora podrás mantener a más ejércitos, flotas, agentes y emitir más edictos provinciales. Tenemos. Podríamos tener 6 ejércitos. Ahora podemos tener 9. Una auténtica locura. No tenemos economía que lo mantenga. O sí. Y por aquí tienen un ejército. La confederación celta. Y por aquí tienen otro. Iremos a por el que está en retaguardia. Antes de avanzar hacia el que está en vanguardia. Y por aquí tenemos que convertir esto. Ya, ya lo sé. No te preocupes. Que no te sufre el cuerpo. Convertimos esto en un pueblo. Taller de hierro. Perfecto. Nos da lingotes de hierro, crecimiento, riqueza, armaduras de nivel 1. Bien, 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 bien. Y tenemos también mina de acilo abierto. Que nos da 100 a la riqueza por minería. Que podemos mejorar. Nos quita orden público. Pero no importa. Porque en esta provincia tenemos un templo. Que vamos a poner el que más orden público nos dé. Ares o Marte nos da más 3. Neptuno nos da más 2. Volcano nos da más 2. Júpiter más 4. Y Atenea más 4. Ahora hay que ver cuál de los dos nos interesa más. Bueno, Minerva. Yo digo los dioses griegos porque los símbolos son los mismos. Pero nos entendemos. Influencia cultural latina. Más 2% a los puntos de investigación por turno. Más 5% a la riqueza por cultura. Y edicto de romanización. Más 2% a la conversión de la cultura latina. Esto en este caso nos vendría muy bien porque nos interesa convertir a la cultura latina rápido. Este en cambio nos daría dinero. Pero claro, Turicum al tener esas minas da mucho dinero. También es interesante tener a Júpiter. Pero creo que ahora mismo es prioritario el santuario de Minerva para conseguir esa conversión cultural. Además podemos promulgar el edicto de romanización que nos da más 3 puntos a la conversión a la cultura latina. Perfecto. ¿Puedo reclutar? A ver, primero vamos a los niveles. El séquito de un personaje está formado por los objetos asistentes y acompañados. A ver, en serio. Que te calles de una puñetera vez. Pesada. Podemos mejorar esto. O uno de... No, este no lo podemos mejorar. Este tampoco. Vale, por aquí. Podemos venirnos al general para conseguir que nos salga más barato reclutar. Y conseguir más autoridad. Lo que hace la autoridad era... Probable de herir agentes enemigos en defensa propia. Y tamaño del aura de liderazgo. Vale. Interesante. Por aquí este nos da fervor. Y sobre todo viene bien para desbloquear esta línea de aquí de soldado. Ofensa. Que nos da moral. Aquí nos da bonificación de carga. Esto ya es orden público. Y aquí ya nada. Moral de todas las unidades enemigas. O sea, lo que viene a ser causar miedo. Moral de las unidades en defensa. Y probabilidad de bonificación de embestida. Cuando es flota. La flota sí que no me interesa. Porque estamos en interior. Estamos en la Galia. Aquí no hay agua. De hecho es que no hay ni lagos en el medio. Mantenimiento de las unidades... No. Coste de reclutamiento. Por aquí nos iríamos... A experiencia de reclutas. Rango al reclutar. Es que estas me hacen aguas. Quizás estas del medio. Capacidad de movimiento en campaña. Coste de mantenimiento de las unidades no mercenarias. Velocidad de reabastecimiento. O sea, sí. Reabastecimiento. Coste de reclutamiento de mercenarios. Esta línea la quiero entera. Capacidad de movimiento. Batallas nocturnas. Tanto en tierra como en mar. Esta también es muy útil. Todas estas son muy útiles. Así que nos vamos a venir al estratega. Es más ventajoso vencer al enemigo por la astucia que por la fuerza. Siempre lo fue. Además conseguimos un punto en astucia. Que nos ponemos en 4. Y la astucia nos da probabilidad de herir agentes enemigos en defensa propia. Y menos 2 al tiempo de espera de todas las capacidades especiales. Vale. Bien. Tenemos el acceso a esas armas. Mejor a desmovilizar. No hombre. Fusionar tampoco. No tenemos dinero. Vale. Pues mejoramos al general. Con esas armaduras y armas de nivel 1. Y mejoramos a todos los legionarios que pueda. 2. Me da para otros 2 diría yo. Correcto. Y nos hemos quedado sin dinero. Pero ya iremos mejorando al resto del ejército. Poco a poco. Finalizamos turno. Si es que se acaba el turno. Los siguientes asuntos están sin resolver. No estás investigando en una tecnología. Vale. Uy. Que se nos olvidaba. Después del trabajo impositivo que hemos desbloqueado. Menos 5 al coste de construcción de edificios. Bueno. No está mal. O los precios fijos que nos dan más 10% a la riqueza por el comercio. Además de desbloquearnos los corrales. Quizás esto pueda venirnos bien ahora. O quizás nos haga falta un segundo general. Podemos permitírnoslo. Y nos venimos aquí a la política. Que si no me equivoco era adoptar a Marco Antonio. Que nos daban a Marco Antonio como general. Además de permitirnos la construcción del campo de entrenamiento. Yo diría que quizás ahora mismo un segundo ejército nos pueda ser útil. Vamos allá. Adoptemos a Marco Antonio. Este hombre motivado, prometedor y leal a la familia es una gran adicción a mi causa. Nacida en el 83 a.C. Julia, madre de Marco Antonio, era la prima de Julio César. Sus lazos familiares, así como la lealtad a su comandante y su deseo de poder, convirtieron a Marco Antonio en uno de los simpatizantes más importantes de César. Ya como líder militar. Ya en los asuntos políticos. En el 54 a.C., tras liderar un regimiento de caballería gala en Siria y Judea, se unió a César en la Galia y luchó a su lado durante las guerras gálicas. En el 50 a.C., cuando los diez años del proconsulado de César llegaban a su fin y sus adversarios políticos ya maquinaban sus tretas, César consiguió para Marco Antonio los cargos de cuestor y tribuno al intentar usar su derecho a Beto para proteger el imperium de César. Marco Antonio fue expulsado violentamente del Senado. Este fue uno de los agravios que César utilizó como excusa para cruzar el Rubicón, comenzando así la guerra civil. Muy bien, adoptamos a Marco Antonio. Nos cuesta mil, pero podemos permitirnoslo. Sí, de sobra. Aunque ahora mismo nos quedaríamos en negativo, vamos a ganar 3.200, supongo que por eso me lo dejan poner. Finalizamos turno. Nuestra espía sigue acercándose hacia Alesia y sus ejércitos avanzan hacia mí. Investigación completada. Tenemos a Marco Antonio en algún sitio. Misión cumplida. Galia Est Omnis Divisa. Toda la Galia está dividida. Te encuentras en el Abismo de la Grandeza. Más allá de los Alpes se encuentran las laderas de la Galia. Tu conquista debería comenzar ahí. Conseguimos una cantidad de dinero ingente, sobre todo porque hemos conseguido los tres objetivos de bonificación. Vamos a aceptar y ver qué se nos promete ahora. Rebelión inminente en el Becia. El problema de esta rebelión es que básicamente va a salir en la capital cuando nosotros estamos en el asentamiento secundario y los dos ejércitos enemigos están cerca del secundario. Por lo tanto, no podríamos defender la capital. Pero bueno, todo a su tiempo. Objetivo establecido. Pueden los que creen que pueden. Ya has dado los primeros pasos. Ahora la Galia se abre ante ti. Aunque en la situación en que te encuentras, no podrás conquistarla. Roma debe imponer su poder. Mantén 50 unidades en total. Lo que vienen a ser tres ejércitos. Porque cada uno tiene 20. Conseguiríamos un tesoro de 5000 y tenemos objetivos adicionales que veremos ahora. Marco Antonio ha sido adoptado. Personaje importante. Vale. Tú, acércate a Alesia. Está en manos de los mandubios. Pero pronto empezarán a confederarse todos estos y a suponer un problema. Bien, mi querido Marco Antonio. ¿Dónde demonios te metes? Igual tengo que reclutarte. Pues vamos a reclutarte aquí. Reclutar fuerzas. Cayo Boluseno Cuadrato. Tú no. Marco Licinio Craso. Tampoco. Cayo Bedio Ocela. Tampoco. Cayo Julio Longuino. Al menos este es gratis. Y décimo Julio Bruto. Y por último, Marco Antonio. Aquí está. Procónsul de la Galia. Reunir un ejército. Vamos a darte legionarios veteranos. No quiero que tenga caballería. Ya tenemos a César con un ejército de caballería. Prefiero una línea fuerte. Reclutamos. Te metes dentro de la ciudad. Esto va a retrasar un turno la rebelión. Lo cual ya nos da un poquito de margen. Vamos a mejorarle las armas y armaduras. Y vamos a empezar a reclutar un ejército. Tenemos muchísimos recursos. Y podemos reclutar legionarios. Mientras pueda en un solo turno vamos a meter 5 de legionarios. Después ya iremos metiendo escaramuzadores celtas. Quizás algo de guardias. Algunos libertos. Para completar el ejército. Mientras César, aquí. Tú. Llegas a mi fortaleza en el siguiente turno. Pues sí, y tú también. Tenemos que escoger. Aquí no llego. Así que vamos a eliminar este ejército y después volvemos. Pero antes mejoramos a todas nuestras unidades. Bien. Atacamos. Están sufriendo daños porque no tienen ciudad. Y tenemos una batalla de emboscada. Libremosla. Vamos a aplastarlos. No debería ser difícil entre que están medio muertos y que tenemos la emboscada. Vamos a aparecerles desde ambos flancos con tres unidades de legionarios por cada flanco. Vosotros tres por aquí en el grupo 1. Vosotros tres por aquí en el grupo... Lo más cerca posible, por favor. En el grupo 2. Los guerreros celtas que avancen por este flanco también en el grupo 3. Los escaramuzadores. Que por si acaso cruzan por aquí. Grupo 4. La caballería toda aquí adelante en el grupo 5. Y la artillería vamos a desplegarla. La artillería sí que puede disparar, pero los árboles van a bloquear la mayoría de los disparos. Vamos a ponerlos por aquí. Intentemos que estén un poco separados. Perfecto. Pues ahí estará. Con esto... Perfecto. Tenemos todo bien. Adelante. Adelante. Avanzamos. Que la caballería avance. Que los escaramuzadores avancen. Y sobre todo que mis legionarios carguen. Vale, pues se mueven hacia el otro lado. Vaya frío. Disparad. Disparad. Su caballería acaba de desaparecer con esos pilum. Aunque da alguno vivo. En serio. Moríos ya. Rendíos. Quedáis tres. Matadlos. La caballería que avance por el flanco. O de hecho que avance por el flanco. No. Estos son escaramuzadores. A por ellos. Y César. A por estes. Con una de estas. Vosotros dejad de disparar. Y los escaramuzadores que avancen un poquito. No creo que los vaya a usar. Aún siguen aguantando. Ya no. Por fin. Menos malo. Les aparecemos por la espalda. Aquí nuestra caballería debe estar despachando rápido a estos escaramuzadores mercenarios. Y escaramuzadores celtas. Y nuestra infantería que tiene la altura además. Está venciendo. Imponiéndose a esta gente. Tenemos habilidades. La presencia. Tu general acelera la velocidad de recarga de las unidades cercanas. Y la lealtad. Vamos a poner la lealtad. Por aquí. La caballería que se prepare. No está habiendo supervivientes. Pronto además le ganaremos la espalda. Vamos. Cargad por este flanco. Cargad por aquí de frente. Y vosotros cargad por el otro flanco. Vamos a encerrarlos totalmente. Aún sale algún pilo un adicional. No deberían aguantar mucho más. Ni Dios es capaz de salir de aquí. Al menos no con vida. Es verdad que el despliegue fue un poco fracaso porque no miré para donde caminaban. Pero aún así nuestros resultados están siendo muy positivos. Vamos a cargar ahí. Y vosotros vamos a... De hecho yo creo que finalizamos batalla. No hace falta perseguirles. Victoria decisiva. Solo 51 bajas frente a las 600 bajas que le producimos al enemigo. Muy buen trabajo de la caballería. Muy buen trabajo de los legionarios. Tu ejército ha sufrido bajas y necesita reclutas nuevos para reponer sus vidas. Si un ejército... A ver, consejero. Suprimir consejos. En serio. ¿Por qué me los sigues dando? Que no los quiero. Veamos. Podemos conseguir 1121 si liberamos a los cautivos. Si los esclavizamos conseguiríamos 700. Además enviaríamos prisioneros para que sustenten nuestra economía. Demasiados esclavos ya nos indican que es malo, pero bueno. Y matarlos nos daría 300. Realmente matarlos no es que nos interese demasiado. Lo ideal sería liberarlos, conseguir pasta. Sí, vamos a liberarlos. Y vuelve otro día, ¿vale? Volvemos a la ciudad. Marchas hacia la ciudad. Me da igual empezar la batalla cansados, pero tenemos que estar dentro. Porque estos pueden alcanzarnos y eso sí que sería un problema. En cuanto a mejoras de las ciudades, ¿tenemos algo que mejorar o no? Por aquí. Podemos mejorar el asentamiento. Por aquí quizás sí que nos interese ahora mismo porque es nuestra frontera. Y no sabemos hacia dónde nos vamos a expandir. Aunque yo diría que hacia el norte. Porque por aquí a estos les caigo mínimamente bien. De hecho estos creo que son mis... Los boconcios son mis vasallos. Estos son helénicos, así que también les caigo bien. Recordemos que tengo un asentamiento por aquí. Ya ni me acordaba yo. Lo acabo de ver ahora. Y tenemos otro ejército. La legio primero gálica. Lo primero va a ser mejorar el muelle, diría yo. 6 a los alimentos, 40 a la riqueza por comercio marítimo. Y nos da una guarnición de un birreme. Que realmente me da absolutamente igual. Aquí es lo que más pasta de. Porque la guarnición de birremes no creo que las vaya a usar. Ya que lo único que llega a la costa es Masilia. Masalia. Guarnición de un 4 y reme de asalto. 70 de alimentos, menos uno... 70 a la riqueza por manufacturas y menos uno a los alimentos. Eso no me interesa. No hay una que no tenga 70 a la manufactura, por ejemplo. O miseria, pero bastantes alimentos y riqueza por comercio marítimo. Quizás nos interese un puerto pesquero. Venga. Y por aquí vamos a desplegar un templo. Moralas, unidades reclutadas, coste de reclutamiento de unidades, influencia cultural latina. Quizás nos interese el santuario de Marte. O quizás nos interese el santuario de Neptuno. Ya que es un puerto. Edicto de pan y circo más uno a los alimentos que da ese edicto. Pues nos interesa este santuario de Neptuno. Venga. ¿Y qué más podemos? Vale, podemos ampliar la tierra, expandimos la urbe. Y tenemos acceso a diferentes cosas. Entre las que destaca el campo a Marte. Que nos proporciona la guarnición de legionarios y que nos va a hacer falta. Ya que esta ciudad está aislada. Narbo Martius está aislada y necesitamos que se pueda defender ella sola. Aparte de la pequeña guarnición que ya tiene. Bien. No es una guarnición muy fuerte. Pero para defender es suficiente. Y al mismo tiempo no es excesivamente cara. Y nos podemos permitir mantenerla. ¿Cuánto cuestan los legionarios? Cero. Cero porque los estoy reclutando. O porque realmente los legionarios. 140. Son caros los legionarios. Pero merecen la pena. Los siguientes asuntos están sin resolver. No estás investigando. Siempre se me olvida lo de investigar. Qué desastre soy. Habíamos dicho los precios fijos. Para conseguir esos 10% de la riqueza por comercio. Y que nos desbloquee los corrales. Solo los más egoístas se quejan del precio fijo del pan. El filósofo griego Platón declaró que todos los mercaderes, a causa de su naturaleza, se dejaban llevar por la avaricia. Y propuso la creación de una institución que regulara el precio del granio y de otros bienes. Los romanos, hastiados de la eterna avaricia de los mercaderes, fijaron el precio del grano en épocas de escasez. E incluso llegaron a crear edictos sobre el precio de las cosas con objeto de fijar el valor de todas ellas en todo el imperio. El edicto sobre precios máximos del emperador Diocleciano, en el año 301 d.C., estableció una enorme lista de precios fijos que, de no ser observados, podían conllevar la pena de muerte del mercader y de su comprador. Interesante. Vamos a investigar los precios fijos. Todo lo que nos dé más dinero ahora mismo nos viene bien, para crecer rápido. Finalizamos turno. También es verdad que ganamos mucho dinero por turno. Y eso es bueno. Ese huye y este se acerca a nosotros. Perfecto. Han descubierto a nuestro agente escondido. ¿Y sigue viva o ya no está viva? Sigue viva. Sígueme explorando el mapa. Vamos a llevar a esta mujer a lo que viene a ser Normandía. Para ahí. Para cuando llegues, dentro de 40 turnos, más o menos. Me preocupa este tío. A ver, no me preocupa en realidad porque no tiene dónde caerse muerto, pero aún así. Estamos en positivo. Bien. Sigamos reclutando. Tampoco podemos venirnos muy arriba. Escaramuzadores quizás puedan sernos útiles, pero pocas unidades. Tampoco es que nos hayan venido bien hasta ahora, teniendo en cuenta que los legionarios tienen pilum. Y tengo 3, 4, 5. Pues vamos a meter una sesta de legionarios, igual que tiene César. Y después vamos a meter cosas baratas. ¿Qué es mejor? ¿Los celtas? ¿O los guardias? A ver, la salud es inferior en los guardias. La defensa cuerpo a cuerpo es inferior en los guardias. Los guardias cuestan menos también. La bonificación de jinetes es peor en los guardias. El daño por armas es mejor en los guardias. El ataque cuerpo a cuerpo es mejor en los guardias, aunque solo sea por un punto. La bonificación de carga es mejor en los libertos de leva. Pues mira, metemos 2 de estés y 3 de estés. Venga. Los guardias vendrán en el siguiente turno. Por ahora pasamos de eso. Y se viene una nueva batalla. Vamos a la marcha normal. Y vamos a por los lobos aulladores, que además es la misión que nos pedían. Tenemos otra batalla de emboscada. Y yo creo que en este caso la vamos a autorresolver. Con una actitud muy agresiva. Da igual a que usemos, los vamos a aplastar a todos. Y cumplimos la misión. Conseguimos la instrucción militar, que hace que nos salgan en más rango las unidades. Vamos a cancelar el reclutamiento de Marco Antonio. Y lo que vamos a hacer es conseguir esclavos en este caso. Por la diferencia, quizás nos vengan mejor los esclavos. Bien, incrementa rango Cayo Julio César. Genial. Vamos con esto. Y vamos a mejorar capacidad de movimiento en campaña. Ahora mismo nos viene bien. Cogemos el táctico. Presta mucha atención. Además, la naturaleza del terreno es un factor fundamental en la victoria. Y vamos a volver a Turicum. Antes de lanzarnos a nuestra siguiente campaña bélica. Por aquí cancelamos el reclutamiento de estas unidades. Y le devolvemos a dar ahora que tenemos que salen en rango 1. Una de legionarios. Y habíamos dicho dos de estés y el resto de estés. Perfecto. Finalizamos turno. Ahora mismo ya es que quiere morir. Simplemente quiere morir. Así que cumplamos su última voluntad. Autoresolvemos. No vamos a luchar contra 20 hombres. Agresiva. Ala, patí. Y entendemos que se ha muerto la facción. 80. Asesinadlos a todos. Facción destruida. La confederación celta ha sido aniquilada. Y ahora mismo ya no tenemos enemigos. Marco Antonio incrementa también su rango. Genial. Veamos qué hemos conseguido. O qué podemos conseguir. Habíamos visto que el estratega es la más útil. Así que vamos a empezar directamente por ahí. Y vas a volver a Octodurum. Para tener un poquito de orden público positivo. Mientras sigues reclutando alguna unidad ligera más. Mercenarios no merecen la pena. Veamos. Tenemos dos de estas. Podríamos tener... Vamos a meter guardias. Cuatro unidades de guardias. Y dos más de legionarios. Una más de legionarios. Y este ejército estará preparado para atacar. Ahora. Vamos a la diplomacia. No tenemos enemigos. ¿A quién le caigo mal? Y vamos a por esos. Estos están lejos. A ti también te caigo mal. Pero también estás lejos. A los eduos les caigo bien. De hecho son aliados. Así que los eduos se salvan. A ti. ¿Cómo te caigo? Ni bien ni mal. Pero estos te caen mal. ¿Y cómo les caigo yo? Peor. Tenemos nuevo enemigo. El tema es que este está aliado con los suevos. Que están un poquito más arriba. Que nos interesa también cargárnoslos. Perfecto. Pues tenemos nuevo objetivo. Vamos a por los banjiones. Y lo que vamos a hacer es coger a los... Estes. A ti te caigo bien. Ni bien ni mal. Vosotros estáis en guerra con los suevos. Pronto atacaré a los suevos. Negociemos. A ver. Un acuerdo comercial. A cambio. De que me una a la guerra. Contra los... ¿Cómo se llamaban? Banjiones. Contra estes. ¿Cómo lo ves? ¿En serio? Tío. Y si te quito el acuerdo comercial. Alta. No te jode cabrón. Así solo ganas tú. Así ganamos los dos. Un poquito para ti. Un poquito para mí. A ver. Cancelamos el acuerdo comercial. Alianza. Tampoco. Tú estás jugando con fuego ahora mismo. Y ya verás que al final te quemas. Bueno. Pues págame al menos dinero. Págame mil. Un pacto de una agresión. Y que yo te pague 560 a ti. ¿Qué te parece si lanzamos una contraoferta? Te quitamos el dinero. No te pienso pagar. Ya te lo digo yo ahora. Y me uno a la guerra. Unirse a la guerra contra los banjiones. ¿Cómo lo ves? ¿Modelado? Perfecto. Acepto. Bien. Tenemos nuestro siguiente objetivo. Y mejoramos nuestras relaciones. Ya que estamos con los raúracos. Muy bien. Entonces. Con estes. Ahora nos llevamos. Ni bien ni mal. Y estamos en guerra con estes. Que solo tienen una ciudad. ¿Esta a quién pertenece? No se sabe. Pero quizás al final sea nuestra. Y Ubursis. Que pertenece a los suevos. Les atacaremos en el futuro. César. Tienes a tu ejército más o menos preparado. No puedes reclutar. Si no me equivoco. Porque está reclutando el otro. Pues compañero. Ya reclutarás más adelante. ¿Vale? Ahora me interesa que lo haga César. Que es el que va a la guerra. Vamos a meter dos de legionadas. De tener diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Esto nos deja en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. En veinte estandarte. Ya no puedes reclutar más. Perfecto. Lo que te queda. Ahora sí. Recluta a los guardias. Tenemos que aprovechar también los turnos. De hecho vamos a hacerlo ya ahora. Eran dos de guardias. Dos de legionarios creo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y el resto en guardias todo. Hasta llenar. Es una infantería débil. Pero que como primera línea puede estar bien. O quizás metamos dos menos de estas y dos más de estas. Bien. Dos ejércitos de veinte estandartes van a ser la mar de útiles. Vamos a finalizar turno. Nuestra espía sigue corriendo hacia el mundo. Y dándonos línea de división de nuestros enemigos. Y nos proponen... Masilia nos propone la alianza defensiva. Bien, Masilia. Bien. Masalia, perdón. Masalia. Tenemos que expandirnos ya porque la economía empieza a resentirse un poquito con estos pedazos de ejércitos que estamos sacando. ¿Estes quiénes son? ¿Los buenos o los malos? Entiendo que los buenos. Vamos aquí. Si me dejas pasar, paso. No, paso directamente por el territorio enemigo. Tú no te la juegues. No vaya a ser que tenga que partirte la boca antes de tiempo. Construcciones. Hablemos con los arquitectos. El santuario de Neptuno podemos convertirlo en templo de Neptuno. Y por aquí el puerto pesquero podemos convertirlo en pescadero. Que nos daría más alimentos, más beneficios, pero también más miseria. Lo bueno es que tenemos un orden público bastante positivo. Todo hay que decirlo. Vamos a mejorar esto y vamos a mejorar también esto que compensa el orden público. Pasaríamos de más 2 a más 2, así que no lo compensa, ¿no? Lo que sí que nos da es conversión cultural y poco a poco esa conversión cultural nos dará también orden público. Así que indirectamente sí que nos lo da. No nos queda pasta, así que seguimos. Por aquí ya mejoraremos las cosas en el futuro. Finalizamos turno. Menos de 1.500 de beneficio por turno sí que no quiero bajar. Aunque tenga que desmovilizar unidades del ejército de Marco Antonio. Aún así estamos reclutando las unidades que valen menos y nada. Han descubierto a nuestro agente, me da igual. Sigues con órdenes de movimiento, ¿no? Perfecto. Pues sales de ahí y ya está. Avancemos. No tienen con qué defenderse, así que perfecto. Oh, qué bonito. Se han quedado con esta ciudad. Así que es 2 por 1. Y los huevos también están aquí. Los huevos se han expandido bastante, me parece a mí. Pero bien, 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 bien. Marco Antonio. Olvídate de reclutar esas últimas unidades. Aunque el hecho de que salieran en nivel 1 me venía bien. Pero necesito que te muevas. Si puedes seguir reclutando aquí, pues sigue reclutando. Perfecto, puede seguir. Eran guardias, tengo una, dos, tres, cuatro, creo que es suficiente. Escaramuzadores tengo dos. Cuatro, cinco, cinco. De escaramuzadores, bien. Vamos a venir hacia Rauricon con el ejército de Marco Antonio. Y con el de César vamos a por su ciudad grande, que es Argentorate. Con estas dos ciudades nos expandiremos bastante. Así que por el momento vamos bien. Pasamos turno. Nuestra espía sigue avanzando. Y esto no me lo esperaba. Pero no era que esta facción había desaparecido. Ejército rebelde, vale. Se nos han revelado en algún lado. Y no me he dado ni cuenta. No, tienen... Tienen un general potente. Esto no lo ganamos ni de coña. Turicum. Fue abandonar la ciudad y perderla. Qué cabrones. Bueno, pues la recuperaremos. No importa. Vamos a una actitud defensiva. Es que esto no es ganable. No es ganable por culpa de este general. Y la pena es que tenemos que luchar. Vamos a hacerlo. Vamos a librar la batalla. Pero la vamos a librar en el siguiente episodio. Por ahora yo me voy a ir despidiéndonos. Sin antes recordaros que le deis a like al vídeo. Si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima.